hola amigos como están bienvenidos al canal nuevamente bueno por el título se habrán dado cuenta que hoy vamos a estar hablando de las fundas de portación de la marca houston por favor suscríbanse al canal quédense hasta el final sí que va a haber una novedad y un beneficio muy importante para todos los seguidores y suscriptores del canal así que por favor vean vean hasta el final ahora pasamos al unboxing y después vamos a la prueba de campo en el polígono bueno amigos vamos a proceder a ver lo que nos envió la gente de houston si tenemos en este empaque con todos los datos pistolera interior kydex para club 19 aquí tiene el broche logo de houston tornillos para regular lo mismo que para ajustar la inclinación que le demos en nuestro cinto espectacular muy bueno y tenemos el porta cargador como es acá kydex simple para club mismo empaque abrimos y aquí está yo lo pedí para la 19 x y aquí la ven y 19 x está vacía sin cargador vamos a probar entra perfecto queda muy bonito y tenemos un cargador que también cumple perfectamente la sujeción fíjense que no cae al igual que es la glock alargamos y no cae y obviamente después podemos regular la retención el nivel de retención que queramos nosotros al igual que la inclinación si vamos a pasar ahora a la prueba de campo en el día de hoy vamos a estar hablando de las fundas de portación en principio agradecerle a la marca houston y que nos envió para que probemos en este caso va a ser para la glock 19 x si como pueden ver yo en este momento lo tengo colocado obviamente una de las cosas a comentar ya va a haber un vídeo exclusivamente de cómo portar pero una recomendación sería usar ropa holgada no ajustada del cuerpo si en este caso yo les voy a mostrar si pueden observar acá así como está y acá tengo el porta cargador esto uno tiene que trabajar de la siguiente forma tenemos que levantar nuestra remera y extraer el arma obviamente que esto requiere mucho entrenamiento y práctica como todo y es levanto y extraer el arma vamos a ver por eso hay que entrenar y presento el arma obviamente por mi contextura física esto causa de los asados y todos tengo abdomen prominente para no decir panza entonces qué pasa me queda un poco incómodo uno tiene que encontrar la forma correcta de portar en este caso lo más cómodo para mí es portar a las dos si recuerden que especificamos con el tema del reloj nuestra frente son las 12 tenemos las 9 las 3 y atrás son las 6 correcto entonces sería para portar en un costado ahora vamos a pasar a la parte práctica si con la aportación en apéndix vamos a proceder a la parte práctica en este momento desenfundando en portando en condiciones en apéndix y que es el frente a las 12 tenemos la aplicación 9x vamos a colocar un cargador con dos municiones en este caso es recomendable usar el cargador de 17 sí porque no tiene el más 2 que en caso de portar ya es más voluminoso pasamos cartucho para reclamar colocamos en la funda tengo un blanco acá bien cerquita y sería un poquito se vea sería más o menos esto en una situación recuerden vamos a levantar la remera extraemos el arma y ejecuta el disparo vamos a ver si me sale hay que se me trabe en esto porque tengo que ser más rápido es esta acción levantó la remera y luego colocó la mano 5 3 4 5 5 10 11 11 12 11 12 12 13 Ahora voy a dejar la cámara continua Para que vean Los impactos son estos Acá tenemos uno, dos, tres, cuatro Los cuatro disparos están Obviamente estamos a una distancia corta Que es extrema corta distancia Son unos dos metros y medio, tres aproximadamente Como les comenté La forma vimos anteriormente Lo del desenfunde portando en apéndix El que es más cómodo para mí Por mi contextura física Es el tema de la portación en el costado Como pueden ver Obviamente que podemos utilizar Alguna especie de abrigo O una camisa, un chaleco, una campera O algo, dependiendo del clima Para evitar Digamos Ver las protuberancias del arma Obviamente que Vuelvo a recordar A esto va Lo de la ropa holgada o cómoda ¿Sí? Como les dije Ya vamos a hablar Específicamente Lo vamos a hacer junto a Instructor Focus De todas las recomendaciones Para portar ¿Sí? Incluso consejos y tips Como esto de lo que estoy hablando De el tema de la Ropa a utilizar Acá tenemos La Glock ¿Sí? Ya está en condición de uso inmediato Y tenemos Nuestro cargador de respaldo Ahora La técnica Digamos Al portal en apéndix Es más simple Porque Llegamos simplemente La remera ¿Sí? O nuestra Playera Como dicen en algunos países Hacia arriba Y desenfundamos En este caso Yo lo tengo que hacer Aún un poco más alto Y más a la derecha Porque tengo que desenfundar El arma Vamos a Hacer la misma en práctica De antes Tenemos un blanco A extrema corta distancia Y vamos a ver Cómo nos va Hace rato Que no lo entreno Esto Porque no tenía Los elementos Necesarios Que eran Las fundas Y Este El portacargador Así que nuevamente Agradecerle a la gente De Houston Que me los envió Para hacer estos videos Lo que hacemos Es Desenfundar ahora Bueno A ver cómo nos va Como pueden ver Tiene como Un paso más En este caso Vamos a Recargar Y lo vamos a hacer Una vez más Lo que hice En el ejercicio anterior Fue Hacer el clásico Mozambique Drill O prueba de falla Que les dije Que son dos disparos Al pecho Y uno en la cabeza ¿Sí? Y ahora Vamos a repetir Tengo un solo cartucho Pero la idea Es practicar El desenfunde Vamos a recorrer Bueno Ahí falló El fulminante No En realidad no Estos son errores Que suele pasar Había colocado El cargador Pero no había pasado Cartucho Recámara Siempre Verifiquen La condición Del arma Al momento De portar Obviamente Esto Tienen que hacerlo Antes En su casa ¿Sí? Dejo este error Porque es importante Que nos pase En el polígono Y no nos pase En la vida real Vamos a ver Vamos Vamos Seguimos con la cámara Estos fueron los dos Primeros impactos ¿Sí? Los dos al pecho Y Uno a la cabeza ¿Sí? Que fue lo del Mozambique Drill Y El último impacto Que hice Es el de acá Fue el último El último disparo Bueno Nuevamente Agradecer A la empresa Houston Por la colaboración Y como les dije Al principio Les doy Esta gran noticia Vamos a Tener un código De descuentos Y todos los seguidores Y suscriptores Del canal Para comprar En la página De Houston Que la voy a poner Ahora en este momento En pantalla Esta es la página Para que vean ¿Sí? Y después de suscribirse Y cuando realicen La compra Van a poder utilizar El código de descuento De Charlie Bravo ¿Sí? Como el nombre Del canal Charlie Bravo Y van a acceder A un 10% De descuento En su compra O sea que Es una Grandísima Y excelente Noticia Elegimos En este caso El modelo ¿Sí? Buscamos Glock En este 19x Agregar al carrito Finalizar Pedido Y acá Nos va a cargar Donde podemos Poner nuestro Código de descuento Charlie Bravo Todo junto Con mayúscula Como siempre Les digo Suscríbanse al canal Dejen sus comentarios Si les gustó el video No se olviden De entrenar Por supuesto Y bueno De utilizar el código De la gente amiga De Houston Charlie Bravo Con el 10% De descuento Nos estamos viendo En el próximo video